Otro ripirrape entre el presidente Petro y el gobernador de Antioquia por la pastodad. Esta vez Pastor Irwin se metió. Todo surgió por el discurso que dio el mandatario departamental Andrés Julián Rendón en la noche de este lunes, en el que criticó las negociaciones con grupos armados ilegales en medio del incremento de inseguridad. Un nuevo ripirrape tuvo el presidente Gustavo Petro con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que se evidenció en un cruce de mensajes en redes sociales este martes 27 de agosto, en el que también apareció en escena el expresidente Álvaro Uribe. Este se ha días después de haber tenido también encontrones en redes con el alcalde M.E. Jim Périco Gutiérrez. Esta nueva polémica se ha dado poco después de la reunión que el mandatario nacional tuvo con casi todos los gobernadores del país en la casa de Nariño. Allí, tal como lo recortó Rendón en una locución que hizo en la noche este lunes 26 de agosto, se trataron temas álgidos como las vías 4G de Antioquia y la pastodad del gobierno nacional. Justamente este último tema fue el que incendió la polémica de nuevo. Resulta que en su discurso del lunes el gobernador manifestó críticas al proceso de diálogos con estructuras armadas y legales en medio de un evidente incremento de inseguridad en varias zonas del país y del departamento. El cese al fuego con las tres estructuras criminales que delinquen en este departamento es una cachetada para los antioqueños. Esa fue una de las frases que dijo el gobernador y que tras ser citada por un medio de comunicación, el presidente Pedro respondió. Fue hace a las nueve de la mañana este martes cuando Pedro escribió en su cuenta de X un mensaje dirigido a Rendón. Con todo respeto con el gobernador de Antioquia, debo recordarle que un presidente antioqueño negoció con los peores criminales del país, el narcotráfico paramilitar que dejó 90.000 muertos en Colombia, la mayoría antioqueños. Fue entonces que el expresidente Uribe Dachuelo I, pasado el mediodía, escribió en su cuenta de X que durante sus dos gobiernos se desmovilizaron aproximadamente 53.000 integrantes de grupos terroristas, entre años 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Y anotó que, aunque hubo reducción de penas, los responsables de delitos atroces fueron a la cárcel entre 5 y 8 años, y que otros fueron extraditados. Usted mismo, gracias a la política de nuestro gobierno, pudo recorrer el país sin pedir permiso a los paramilitares, cuyo propósito de asesinarlo lo firmó con autoridad el Comisionado de Paz de la época. Nunca eludió su discurso de los falsos positivos, que por razones políticas no se dirigió a quienes debería haberse dirigido. Agregó el también excelador, quien hizo un recuento de reducción de delitos como el narcotráfico, los homicidios y el secuestro durante sus mandatos, y afirmó que éstos se han incrementado en el actual gobierno. Posteriormente, Rimbaud calificó como beligerancia con los antioqueños la postura del presidente, y respondió a su mensaje con un reconocimiento a mandatarios antioqueños como Marco Fidel Suárez, Carlos E. Estrepo, Mariano Espina y Belisario Betancourt, entre otros. Sobre Uribe, el gobernador manifestó que gobernó para todos los colombianos y envió canales serios e institucionales de negociación. Rendón también se refirió a la fuerza pública y afirmó que en ese momento está maniatada y no puede combatir eficazmente a los criminales debido a la política de la paz total. Misma crítica que hizo Uribe al decir que las fuerzas militares están hoy desmoralizadas. Más allá del tema de la paz total, en la reunión que tuvieron en casa de Nariño, según contó el gobernador, Petro volvió a hacer referencia a que las vías 4G de Antioquia son para beneficiar a los ricos y pudientes de Llano Grande y el Valle de Aburra. Por ello, Rendón reiteró que estas obras son para todo el departamento e incluso para otros del país, y solicitó una vez más al presidente que entregue el tramo apartante del túnel del Toyo, a cargo de la nación, para que pueda terminarse con recursos y esfuerzos regionales. Su respuesta fue lo que hablara, que lo negociara, aseguró el gobernador sobre lo que contestó el presidente. Solo hace una semana la pelea era con el alcalde Gutiérrez por distintos temas como la venta de acciones de EBM en Onetit, el nombramiento del exgerente de EBM Andrés Carrillo como presidente de ISA, o los puntos de abastecimiento filiario Paz para combatir el hambre. Incluso el jefe de estado le preguntó al mandatario local si lo reconocían como su presidente, a lo que Gutiérrez no tardó en responder. Por supuesto que no es reconocido como presidente desde el día que fue elegida. Sin embargo, hijo, es triste ver como usted solo gobierna para el duro. Es usted quien debe responder. ¿Es el presidente de todos los colombianos o solo de quienes le interesa fortalecer y proteger? Posteriormente, Gutiérrez invitó a Petro a dialogar.